hola mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a grabar la leyenda de los héroes caídos y estamos con una invitada especial y es ahora se supone que te ves de decir tu nombre hola señores me presento nina así que un gusto y gracias por invitarme a mí bueno fue un gusto y ahora sí que lo que vamos a hacer hoy dime tenés un horno no no me hagan o sea que decir no no tengo permiso para poner los amigos para quienes no sepan lo que está sucediendo aquí es que la leyenda de los héroes caídos es una serie de youtubers y apenas acabamos de empezar y ya tenemos un hierro porque te pones de frente mira lo que me da ganas es ir a por un equipo y robarle cosas a esperate ya que me di cuenta aquí ya tengo los diamantes esperate siento que aquí hay alguien no es imposible ni nadie ni nadie acá me empujaste yo empujarte no hay nadie no hay nadie no hay monos de la costa pues baja guacho dale vos pones el bote y yo voy a saltar ahí de bote ahora sí llevo ponete de bote ponete de bote me robaron me robaron me robaron me robaron me robaron este discord ¿qué pasó? es es que yo creo que tengo mala la conexión mira es que es que me es que sentí de que me habían robado pero era el A pero ponete de ahí ahí voy a saltar voy a saltar ay no casi casi llego ahí está ahora vamos a la base de los rojos está lagueado estoy lagueado ¿yo? estás lagueado tú te llamas o sea tipo tú tú enseñar la tuya ando lagueado entonces ¿pero dónde estamos yendo? a la base lo del team 2 dijiste no querías ir ahí hace mucho pues sí cierto 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 pero es de ser los team de para allá es el serio acá de los otros y allá adelante de ser los 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 nombres ¿cómo se llama el nombre? los blackers o no o el otro team el team 2 algo así nombre raro ya tiene nombre raro pero debe ser ahí pero veo cuando veo amigos casi se me olvida el canal de Nina está en la descripción por si quieren ir a ver sus videos también lo voy a dejar en la pantalla final y sin más que decir sigamos con el video ah sí y meto de 5 likes ¿por dónde dijiste que ya no me acuerdo? a la p*** me caí para no te vayas Nick me caí aquí estoy aquí estoy no por aquí no es voy 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 ¿qué dices líder? voy voy vamos uy esqueleto esqueleto ay murió nomás así de un golpe ¿verdad? espérate yo creo que nos estamos dirigiendo al equipo de 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 creo yo ¿siento yo? no lo sé no tengo ni idea pero quiero explorar nada más a ver espérate no yo creo que si estamos aquí en donde nos estamos dirigiendo a de blackers porque por lo que preste atención de blackers está en esta esquina y adivina qué de blackers es el equipo de mi amigo de mi amigo Dakota mira ahí hay lobos tienes huesos si tengo huesos toma a ver si me puedo oh si te al parecer creo que si son si son suficientes déjame ver si te canso ah si solo un hueso no más listo y anime si y mi bote no importa no 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 se puede pasar y mi bote pues lo tenés vos me lo diste pero vos tenés vos encima de la mano no tengo nada agárdamelo 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 dámelo pásamelo no sé dónde está no lobo no le hagan pero no sé dónde está a ver pero pásamelo el bote ¿cuál bote? si yo no lo tengo a mí sí aquí lo tengo ya 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 no pero si tienes en las manos lo acabo ahí está ya esperate ¿y eso? sí 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 seguramente pero ¿qué tenemos aquí? seguramente eso lo hizo alguien no 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 sí sí son ellos son ellos esa es esa esa es la isla ajá te quito el bote sí voy pero es que acá rato estás paralizado al parecer estás teniendo flashbacks al parecer al parecer estás teniendo flashbacks divina chau 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 no 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 No, agárchate, 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 agárchate Hay una persona, hay una persona Sí, ya, ya No, sí, ya sea Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Y si nos infiltramos? ¿Y si nos infiltramos? No Bien, 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 bien Conflictos Hay dos, hay dos, hay dos ¿Hay alguien ahí? Espérate Voy a agarrar mi arco Voy a agarrar estos bloques por si las dudas No está protegido No No, no, no hay nadie, no hay nadie arriba No, a ver Vamos a avanzar un poquito más adelante Vamos a avanzar un poquito más adelante Vamos, somos ladrones Mere, esta cosa me recuerda a la misión de GTA IV ¿Hay alguien ahí? Ah, nos descubrieron Nos descubrieron Retirada, retirada, retirada Recorre ¿Qué pasó? No vayan a gritar Al parecer nos descubrieron Pero hagamos como que si nada hubiese pasado Espérate Para que se me Para Para flashearte a vos Te tengo que No Pero ¿Por qué me pegas? Es para que Para que si te olvides lo cometido Pegame a mí Si quieres que se me olvide lo cometido Pegame con una pala Pero déjame pegar ¿Qué pasa? Yo te voy a pegar Que te voy Casi me muero Casi me muero ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por? ¿Por pegar a la pala? Casi me muero Casi me muero Pues esto lo vamos a dar por finalizado Amigos Espero que les haya gustado Al parecer La misión Creo que No salió como lo esperábamos Pero bueno Nos vemos Yo soy Paul Y ella es Nina Y nos vemos A la próxima Bye Chai Bye 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 el video Tengo el cuadro de diamante Con pila 2 Oh Nice Me morí Me morí No recogí mis cosas No 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 Gracias por ver el video.